... Hubo una amenaza por parte del Secretario General del Gremio de Petroleros unos días antes, unos dos días antes, donde decía que ellos iban a pasar por donde sea, por arriba, por abajo, por el costado de los trabajadores, pero iban a pasar. Eso sucedió finalmente y claramente el gobierno provincial, la policía, liberó la zona esa noche, por lo tanto, las decenas de petroleros, no de petroleros, sino de estos rentados por el Gremio de Petroleros, porque es importante que se sepa que en realidad no hubo trabajadores contra trabajadores, sino que fue una patota rentada la que agredió a los compañeros y a las compañeras que estaban en la ruta esa noche. Fueron preparados con botellas de combustible y quemaron todos los elementos que los compañeros tenían al costado de la ruta para guardecerse del frío, del viento y para pasar esas tantas horas que se pasan en la ruta. Fue deliberado, claramente preparado, y con este condimento de la zona liberada donde hacemos responsable al Ministro de Coordinación de Gabinete, Federico Massoni, porque él estaba en el lugar, estaba cerca, y de él dependía el operativo de la seguridad de todos los trabajadores y las trabajadoras. El conflicto comenzó en julio, los primeros días de julio, cuando vimos que en el pago del aguinaldo y del sueldo correspondiente a junio, no consideraron los aumentos que habíamos cerrado en paritarias. A raíz de eso empezamos con paros intermitentes, como reclamando eso, y a medida que transcurría el tiempo nos dimos cuenta, no solo que no pagaban esa diferencia del aumento de ese entonces, que fue en abril cerrado y que no contempló este aumento, este cambio económico de ahora, vemos que los pagos también se van atrasando. Es así que hay compañeros y compañeras que terminan cobrando el 29 de cada mes. El cerco mediático es muy fuerte, muy fuerte. Hemos hecho cosas, grandes movilizaciones, grandes, grandes movilizaciones, cortes de ruta, infinidad, yo ya he perdido la cuenta de cuántos cortes de ruta hemos realizado en estos dos meses. Y la verdad que es duro, es difícil poder ver una solución también a esto y nacionalizar el conflicto para nosotros es importante que eso también se sepa, porque como decía, creemos que somos la primera provincia perjudicada, pero no va a ser la única. Pero los cortes se mantienen. Los cortes se mantienen en la zona sur, en Sarmiento sobre todo, ahí los compañeros, la verdad que llevan adelante una patriada enorme, llevan 24 días para... Porque es muy fuerte, viste, tenemos compañeras que no tienen para pagar su alquiler, la luz, el gas y allá estar sin luz y sin gas, que es nuestro medio de calefacción, es tremendo. Y muchas son sostenes de familia, con hijos, y la situación que se vive y que tengan que estar en la ruta, en esas pésimas condiciones de la zona sur de Chubut, es muy doloroso. La sociedad es más, en este corte tan sentido, el de Sarmiento, hubo una amenaza de represión fuerte por parte del gobierno y la gente del pueblo de Sarmiento, que está a unos kilómetros del corte, se levantó y se fue a la ruta a acompañar. Sí. Eso es muy importante. Eso pasó. Y cuando pasó también la detención de los compañeros que tuvimos detenidos en Comodoro Rivadavia, también se produjeron prácticamente en el momento movilizaciones importantes, cortes de rutas espontáneos. Sí, puebladas en toda la provincia. Y de hecho, la movilización en Comodoro Rivadavia estos días, con casi 50.000 personas en la calle, es histórica, es muy fuerte y demuestra esto que vos decís, la solidaridad de toda la población, porque cuando se afecta a los trabajadores, se afecta a toda la cadena de pago y la sociedad entera se ve perjudicada también. ¿No? 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 Gracias por ver el video.